hola qué tal amigos de youtube soy OsoGamiPla y de PortamiPla otro vídeo más y estoy viendo este vídeo y espero que no se haga de noche porque se está haciendo de noche no voy a poder subir señales bueno hoy voy a enseñarles bueno no voy a enseñarles nada bueno sí tal vez bueno el propósito de este vídeo es que para porque lo voy a hacer a facebook para que abajo pongan lo que pongan porque para abajo pongan lo que quieren que suba porque ya tengo cámara tengo cámara para grabar a compu y tengo ya cámara para grabarme yo mientras que juego a compu y acá abajo ponga lo que quiere que suba y ya y ya terminó el vídeo bueno para que el vídeo se haga un poquito más más largo voy a enseñar mis pósters a pacheco tú dijiste que no tienen puestas y viste en mi otro vídeo dijiste si son postes pero son pequeños no son postres son imágenes dije y luego me dijo no los puestos tienen que ser gigantes dije ah tengo dos clientes me dijo es mentira tiene es mentira dije ah pues voy a hacer un vídeo enseñarte los dos postres y es lo que voy a hacer que me hago bueno acá hay cosas pegadas que tengo que son imágenes lo que dice él son pequeñas bueno acá tengo un dibujo ahora tengo un póster que dice que no es póster acá tengo otro acá tengo otro acá hay un dibujo que hice acá tengo un retrero para que no me rayen nada y no me lo quitemos que mis hermanos me la están que te quite acá hay un póster gigante que este creo que se va a decir que es póster acá hay otra cosa acá hay otra que hay otra acá está mi nombre o sea waga me parece que me salió bien fea y bueno bajaré porque tengo otro carro otro acá y no lo pagué lo pagué no lo pagué es que bueno ok acá también costes bien no me pregunten que estoy viendo no me habrá estado escuchado es que me gusta ver las canciones ok acá acá está mi otro póster no ya se ve de noche ya se ve de noche no se ve de noche bueno ese póster era blanco que me lo compré ok y amigos eso fue todo y abajo ponga lo que quieren que grave y recomiendo esta serie si se quieren traumar que la vean bueno mi perro me está ladrando que me dice niño que estás haciendo esto mira que está bueno eso fue todo amigo de youtube abajo ponga lo que quiere que suba y obviamente no van a hacer eso pero para que vean que si tengo un canal de youtube tengo que ser suscriptores porque abajo ponga lo que quiere que sube ya eso fue todo y me voy para me voy para subir otros vídeos